A ver, díganos por favor, ¿qué es la poesía? Claro, la poesía llega a la casa, la poesía toca la puerta, la poesía entra a la casa, la poesía registra la casa y encuentra la droga y se lleva preso a mi primo Jorge. No, oiga, estoy preguntando sobre el poema. Ah, ya, el poema va a ser ¿Cómo sacamos a mi primo de la cárcel? Ah, ya, 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 ya.